Yo quise imaginar, que sabría esperar Engañándome sin más Siento tanta soledad, que no veo ya la final De esta eterna ansiedad Porque sin tu amor me derrumbó Soy solo carne y hueso, yo sin ti No me salvaré Esperándote un minuto sin tu amor Es un infierno en mi interior Y me derrumbó No, 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 no Por favor que acabe pronto esta pesadilla cruel que hace perder mi control Porque sin tu amor me derrumbo Soy solo carne y hueso yo sin ti no me salvaré Esperándote un minuto sin tu amor El sur infierno en mi interior me derrumbo Que me consume sin piedad pensar que un día volverás Sentir tu piel y abrazar todo tu ser Y me derrumbo Soy solo carne y hueso yo sin ti no me salvaré Esperándote un minuto sin tu amor Es un infierno en mi interior Y me derrumbo 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 Me derrumbo ¡Gracias!